Hola, les quiero compartir una entrevista que me realizaron los amigos de PerúMira. En ella yo hablo un poco sobre el trabajo que me toca desempeñar y también sobre la vida personal. Así que si ustedes quieren, pueden leerla. Les voy a mostrar la página. Esta ya está aquí publicada. Ellos los encuentran justamente como PerúMira. Y aquí están en la sección de entrevistas y ahí van a encontrar la que me realizaron. Así que ahí les voy.